El Albia S730 híbrido de Renfe ha salido con un minuto de retraso de Cáceres, ha llegado con tres minutos de retraso a Mérida, pero sin embargo la parada que ha hecho en la capital extremeña ha sido más corta y ahora vamos de camino a Badajoz. El tope de velocidad máxima alcanzada es de 180 kilómetros hora. La prensa, vamos en los vagones 8 y 9, las autoridades con el rey, el presidente del gobierno y el presidente de la Junta a la cabeza van en el vagón número 2 al final del convoy. Mañana esos asientos los ocuparán Ciudadanos Anónimos ya que se entra en servicio este nuevo tren de Renfe en Extremadura. Los viajeros van a ganar en tiempo hasta 51 minutos en el trayecto entre Atocha y Badajoz. La velocidad media se incrementa, pasa de 90 kilómetros hora a 105 kilómetros hora en ese trayecto entre Madrid y Badajoz. Sin embargo, la velocidad media en el tramo extremeño alcanzará los 126 kilómetros hora. El viajero también gana en confort con asientos más cómodos, servicios de cafetería o acceso a la plataforma de entretenimiento de Renfe. Así es el Albia, el modelo S730, primer tren híbrido de Renfe capaz de circular con tecnología diésel y eléctrica. Por fuera presenta un diseño más moderno y aerodinámico. Estos trenes de altas prestaciones que ahora circularán por Extremadura no son nuevos sino renovados. La compañía ha remodelado 14 unidades para las vías extremeñas. En esta operación ha invertido 11 millones de euros. En su interior ofrecen mejoras con pavimento de flotex y asientos más confortables. También llama la atención la tapicería, que se ha cambiado por piel. En total, la clase turista cuenta con 216 plazas y la preferente con 46. Otra de las novedades que incluye es el servicio de cafetería, muy demandado por los pasajeros donde se oferta menos, es de 3,80 euros. Además se han reemplazado las luces de lectura, la iluminación LED y son visibles nuevas señalizaciones. Estos trenes fabricados por Talgo pueden llegar a alcanzar 250 kilómetros por hora cuando la línea esté electrificada. De momento, la velocidad máxima será de 180 kilómetros por hora.